Noticiero El Vigilante Nos reportan un ataque armado. Nuestro corresponsal nos amplía la información. Esto ocurrió frente al cementerio Las Rosas, en la colonia Plan Grande, zona 10 de Villanueva, en el kilómetro 22 Ruta al Pacífico. Motosicarios asesinaron a balazos a una pareja. La pareja no ha sido aún identificada. El hombre vista un pantalón gris con franjas blancas, tenis negros y un sudadero de color gris. La mujer vista una lícara negra, zapatos negros y sudadero color gris. La pareja oscila entre los 30 y 40 años.